marketing jurídico es una palabra que he escuchado mucho en los últimos años me metí la vez pasada un curso de legal tech a mirar los contenidos y de pronto aparecía marketing jurídico y yo decía porque que hace marketing jurídico con un diplomado de legal tech y he visto el término mencionado por muchos sitios cuando me puse a investigar un poco más sobre si es que hay algo similar en otras profesiones no encontré algo así como marketing médico o marketing contable o marketing de arquitectos entonces me puse a investigar un poco más de este tema y he encontrado algunas cosas que me llaman la atención y que te invito a cuestionar también en este episodio donde explico un poco qué es lo que percibo que es este denominado o se le llama o cómo se le llama este denominado marketing jurídico y por qué es que soy escéptico ante ciertas ciertos elementos que lo componen o que se muestran públicamente como como una rama especial o distinta que aporta valor a los abogados sin embargo eso no quiere decir de que el marketing para abogados y para cualquier profesión sea innecesario al contrario creo que es válido y es necesario en cualquier profesión pero no te voy a adelantar más mejor te dejo a que te zambullas en este episodio de si es necesario hablar de marketing jurídico o marketing a secas chef sí 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 Gracias por ver el video.